Hola, ¿está Nicolás? ¿Y tú quién eres? Ariana ¿Tienes el pelo rojo? Sí, estoy enjuiciando a mi peluquero por eso Y es bien rojo No ¿Tú eres la chica que el joven Nicolás veía en todos lados? Sí, esa soy yo Ay, entonces sí existes Sí, bueno, si nos ponemos filosóficas, pienso, luego... Sí, existo ¿Te puedo tocar? ¿Qué? Un poquito Por favor Ya, sí Me, me, me... ¿Quieres? No sé, ¿cómo es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Eres de verdad? Sí No eres una alucinación del joven Nicolás Creo que no Ay, nosotros ya pensábamos que se estaba volviendo loco No ¿Y de verdad cantas bien bonito? Bueno, así dicen mis amigos Pero también tengo algunos detractores que me dicen como que no, mejor no, no cantes Ay, a ver, canta ¿Qué? Ya pues Pero es como si estuviera pasando por un casting Por favor Estoy un poquito ronca Ay, que cante, que cante Ya pues Este... Ay, por favor Ya, ya, ya Este... Algo ha cambiado en mí Algo ya no es igual Estoy cansada de... Seguir las reglas de... ¡Ay, bravo! ¡Bravo! Ay... Ay, pero pasa Ya Siéntate, por favor, siéntate Por favor Trata de no desaparecer porque después van a pensar que la loca soy yo Ya, te prometo que no voy a desaparecer Ya Le voy a avisar al joven Nicolás que... Que la chica del karaoke está aquí Ya Chao La chica del karaoke Eso me gusta Bueno, si entro con esta noticia no se va a molestar Joven Nicolás No sabe quién ha venido a visitarlo Ay, está con esas cosas en las orejas Un momento, un momento Mejor primero le aviso a la señora Francesca Para que deje de sufrir por su nieto loquito ¡Señora Francesca! Ay, lo siento Te he dicho mil veces que toques la puerta antes de entrar Ay, lo siento Sal y entra como se debe ¡Pero! ¡Hazlo! ¡Pasa! ¡Señora Francesca! ¿A qué se debe esta nueva mala crianza? La chica La chica imaginaria del joven Nicolás Está abajo en la sala Ay, ¿por qué estoy tan ansiosa? Es solo un paciente Tiene el pelo rojo Pero está demandando a su peluquero Piensa, luego existe Bueno, esa parte no la entendí Pero sí es la chica del karaoke Porque canta bien bonito Basta de verlo, Rhea ¿Quieres? ¿Esa chica está abajo en la sala? Sí, es real La toqué y mi mano no la atravesó ¿Y Nicolás? Ah, bueno, a él no lo he tocado Y no por falta de ganas Sino porque si usted se entera me mata ¿Preguntó dónde estaba mi nieto? Ah, bueno, el joven Nicolás Es en su cuarto escuchando música Que conste que no lo he tocado Cerciórate de que Nicolás No baje a la sala Todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, cuente! ¡Cuente! Buenas tardes Buenas tardes Señora Soy Francesca Maldini La abuela de Nicolás Hola Arianna Romero La psicóloga de Nicolás Hasta que él me necesite Encantada de conocerte ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro ¿Cómo no? Siéntate Estoy en un casting No me equivocaba ¿Qué dijiste? Nada Nada Es que a veces se me da por pensar En voz alta Pero dígame ¿De qué quiere hablar de Nicolás? Bueno La verdad es que lo que le ha pasado Me gustaría que hablemos de ti Si supiera que la chica del karaoke está abajo ¿Pasa algo, Monserrat? No, no No, no Nada Nada Pero va a pasar Prepárese En esta casa todos deberían pasar por el psicólogo Está a punto de encontrarse con su pelirroja Si la señora Francesca no la ahuyenta antes Como nadie está a la altura de su nieto En realidad mi interés principal cuando era más chica era bailar Para empezar Para empezar Se nota que no es de nuestro nivel sociocultural Esa ropa jipirlo, onda Ese pelo rojo y amatismo Y no me parece una profesional con mucha experiencia No, no, no ¿Y si es una casa a fortunas? Nicolás en este momento es uno de los mejores partidos del país Y una psicóloga oportunista podría aprovecharse de la situación Yo sé que no debería dudar de ella porque Sergio me la recomendó Pero mi corazón me dice que algo no está bien Entonces finalmente terminé estudiando psicología Sergio me ha hablado muy bien de ti Ay, Sergio es un ángel Ya lo sé ¿No imaginaba que fueras tan joven? Eh, aparento menos años de los que tengo ¡Pídele que cante! Ariana, si estoy hablando contigo ahora es porque me pareció un poco extraño Ese asunto del consultorio que desapareció por arte de magia Y la chica misteriosa que solo Nicolás podía ver Por un momento dudamos de tu existencia Ay, mire señora Francesca Puede tocarme Soy realidad No soy muy buena con los chistes Y dale que cante Tienes una faña en esta casa Sí Konnichiwa Hola Giro Buenas tardes Buenas tardes Pero Rojo La chica del karaoke Sí, eso soy yo ¿Eh? ¿Sin dorear? Entonces Nicolás San No estando Roquito No Nicolás San no Roquito Eso de la chica del karaoke me gusta Disculpa Dime Lucifer Francesc Ya tengo la información que me pediste Te escucho Ya Ariana Romero Benavides Nació en Lima en 1900 Es irrelevante ¿Quiénes concibieron eso? ¿Concibieron? Ah, ya, 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 ya A ver, espérate Ya Es hija de Blanca Benavides Ay, fallecida Qué pena Y de Alonso Romero Espinosa Es todo lo que quería escuchar, gracias Ay, mira Acá tengo sus notas de colegio y de la universidad Gracias, Lucifer Adiós Cosas de negocios ¿Y cómo van los negocios? ¿Y cómo van los negocios? Mejor de lo que yo esperaba Alguien me contó por ahí que eres hija de Alonso Romero Sí, él es mi papá Y yo soy su hija Somos padre e hija Desde... Desde que nací Conozco a tu papá ¿Cómo le ven los negocios? Bien Supongo Ay, qué bien Sí Tú querías ver a Nicolás Eh, Giro Enseñale el camino a la doctora Romero Uy, eso de doctora no me gusta tanto ¿No? Giro Lleva a la chica del karaoke Al cuarto de Nicolás Ay, dozo Gracias ¿A que no sabes? Me encantan los karaokes Cuando vamos a uno Cuando quieras No, cuando quiera Cuando quiera Chao Ay, dozo Agiro también gustando karaoke ¿Sí? Solo, solo De repente escucha mi canción La psicóloga de mi nieto Es hija de Alonso Romero Eso significa que no es una venediza Y el pelo rojo no le queda nada mal Al contrario Y la ropa está bien también Es una chica joven Puede vestirse como quiera Bueno, y si me la recomendó Sergio Es porque es una profesión a la carta cabal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.